Inicialmente el comandante de la unidad de reclutamiento en Ucaña ha evidenciado que en este municipio se estarían ofreciendo libretas militares sin el lleno de los requisitos. Hemos evidenciado que se están presentando una serie de falsificaciones de libretas. Nuevamente le recuerdo a los padres de familia que no sean incautos, no se dejen robar la plata. El único lugar donde se define situación militar, donde se entregan las libretas militares es en el Distrito Militar número 37, acá en Ucaña. El comandante del Distrito Militar advierte que en la unidad de reclutamiento no se trabaja con personas ajenas a la institución, usualmente llamados tramitadores que no son más que estafadores en busca de incautos que no han definido la situación militar. Los padres de familia y los jóvenes que con sacrificio adquieren su dinero pues no puedan, no los roben, no sean ingenuos y no pierdan la plata y la oportunidad de definir la situación militar. El oficial insistió en que en el Distrito Militar tampoco se recauda dinero y los pagos por cuotas de compensación militar se hacen en entidades financieras.